Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos a ver Virgo, ¿qué tienes aquí y qué mensajes tienen las cartas en este día de hoy acerca del amor? Empezamos con el 6 de oros, el 6 de aires y la carta del juicio, signo de Virgo. Yo por lo que estoy viendo aquí hay asuntos que ya hasta que llegaron a su final, estás viendo o la situación te está dejando ver que aquí hay algo que hay que atender y que hay que finalizar. Te veo liberarte de algo que te mantuvo así por mucho tiempo, ya sea el ayudar, ya sea el hacerle caso a una persona, ya sea el atender a una persona. Yo te veo como con estas energías muy generosas, yo te veo realmente como que estuviste un poquito así asas, como buscando ese equilibrio por mucho tiempo. Y a lo mejor pues signo de Virgo por lo que estoy viendo es una energía que habla de justicia, de equilibrio y de karma. Vale, pero aquí hay cierto cambio, aquí hay un cambio, aquí hay una persona que está viendo que tiene que avanzar, vale, que tiene que alejarse de una situación en la que se siente un poquito enjaulada, un poquito pues vamos a decir retenida, buscando una libertad. Pero claramente esta libertad va a significar de mejorar algunos asuntos, es como este es el momento indicado. Este seis de aires muchas veces es alguien que se tiene que ir a atender algunas situaciones un poquito complicadas, ya sea pues algo laboral, algo económico, pero que en general es algún asunto kármico que tiene que resolver esto, que tiene que estar. Y como más adelante ya me vuelvo a comunicar contigo, más adelante pues ya veremos qué hacer con esta situación o con esta relación. Aquí por lo que estoy viendo has ayudado mucho a una persona y más a nivel económico, sencillamente a que mejore, a que vamos a decir a que rehaga un poquito, que mejore de su situación laboral, económica. Y bueno, esta persona que se está yendo. Es verdad que yo no estoy viendo las energías ni de robar ni de engañar para nada, pero que sí ciertamente hay algo ahí como que esta persona mejor como que no se siente cómoda recibiendo ninguna ayuda ni recibiendo nada. Mira, yo te digo una cosa, esto es kármico, vale, y puede que tú estés haciendo las cosas aquí con mucha generosidad y con mucho amor y con mucho de todo, vale, pero al mismo tiempo hay una persona que no aguanta, no soporta, no le sienta bien, vale, que le estés ayudando a pesar de que tú lo estás haciendo de corazón y tal. Porque está viendo que en esa ayuda hay una energía de, esto no hace falta que lo estés haciendo tú, yo te estoy diciendo cómo se siente una persona y cómo alguien llegue a verlo, pues oye, no está en ti, está en ellos. Cada uno pues que percibe la realidad desde su punto de vista. Total, es como que se siente un poquito inferior cuando está recibiendo esta ayuda, vale, es algo de ellos y es algo kármico. Bueno, bueno, es una cosa de tantas kármicas que tiene que resolver aquí. Piedad, bueno, sabemos que estas cosas no son coser y cantar, vienen a ser bastante puñeteras. Así que bueno, es poco, es como, ahora es el momento de ellos, de avanzar. No te voy a decir que ahora es ahora o nunca, pero sí que hay mucho indicio que le está diciendo avanza, avanza, avanza. Veamos más cartas. El 4 de copas, el paje de oros, el 4 de oros y el 8 de espadas para que veas. Mira La evolución de esta persona Signo de Virgo Es muy lento Es muy lento Y en el caso de que no haya nadie Que me digas No, no, si es que yo no estoy con nadie ahora mismo Entonces pues aquí estamos hablando De que tú avances el que está siendo bastante lento Para este grupo de Virgo Al que le estoy haciendo esta lectura El que está ahora mismo Tú tienes aquí mucha tierra Vamos a decir, hombre, claro que soy Virgo Pero depende de cómo esté el elemento agua El elemento aire y tal Fuego en tu elemento A veces por mucho que seas del signo de Virgo A lo mejor está allí el 40% De elemento agua Que veo que podría haber también elemento aire Yo por lo que estoy viendo aquí Signo de Virgo es como que Mucha tierra Es como que siento y necesito hacer algo Que a lo mejor no eres la típica persona Que cuando siente algo se queda ahí Y vamos a observar este sentimiento No es como que te levantas Haces algo Eres activo Eres activo Total Virgo Yo por lo que estoy viendo aquí Hay una energía de De que no me gusta lo que hay Pero es lo que hay No me gusta lo que tengo Pero es lo que hay Emocionalmente hablando ¿Vale? Hay una energía de desconfianza Hay una energía Algo así Yo por lo que estoy viendo En el asunto del amor Como que lo estás dejando Un poquito aparcado Es como que ya más adelante Ya veremos Ahora necesito atender a esto Necesito pues atender A algo que está en mí Es como que Es una idea O lo que sea ¿Ok? Porque aquí fíjate Hay una energía de dos Aquí de uno Ahora es como es tiempo Dedicarle tu tiempo y atención A algo Que tú sabes Como conocimiento Habilidad O lo que sea Que quieras hacer O tu tiempo O tu vida Es algo valioso Y es como que Empiezas a considerar A observar Que va a suceder A partir de tus acciones ¿Qué significa esto? Si le dije a una persona Adiós por ejemplo Pues ahora no voy a volver A escribirle Porque puede que se confunda Cuando antes A lo mejor eras de checar Escribir Hola Hoy que te ves bien Que te Lo típico Que tal Que te cuentas y tal Pero yo veo que ahora Pues ya te lo piensas Un poquito más Eres un poquito más atento A tus acciones Y a lo que podría suceder A partir de ellas Porque fíjate Con un 4 de oros Un 4 de oros Es una persona Que no se abre para nada En el amor Es una persona Que tiene miedo A pasar por cierto cambio Es miedo A que se pierda Esto que tengo Es como A mi que me dejen Ya que ahora estoy bien Porque tú estás recibiendo Alguien que hay a tu alrededor Porque tú estás mirando Hacia allá Alguien está ahí Que te está invitando Que te está haciendo ojitos Que te está Que te quiere Pues que te coquetear O lo que sea Pero no te enteras ¿Vale? Y luego tú estás en otras Es como que esto Ah sí Pues no me he enterado Vale Yo te veo un poquito así Porque aparte Que tus energías No están muy receptivas Emocionalmente hablando O en el ámbito romántico No estás muy receptivo Porque como te he dicho Porque no quieres aquí perder Algo que tienes Y estás actuando De cierta manera Con unas energías Muy tuyas Porque fíjate Como esta chica Bueno ya seas hombre o mujer Aquí da igual Se está alejando De la ciudad Se está alejando De los ruidos Se está alejando De la multitud De gente Que puede haber allí Realmente como que Con lo que tengo Me es suficiente Por lo tanto Puede que estés En una etapa En la que no quieras Ni salir Ni mezclarte Así con mucha gente Hombre Con la energía lunar Que expliqué en el otro canal Esto sucede No hay mucha fiesta No hay muchas salidas Como a la gente Le gusta estar un poquito A su bola Y en su casa Bueno Ahora llega la energía El sol Disculpa la luna Llegará a Leo Y ahí ya Vamos a ver un poquito más De vida En la calle En fin Con un 8 de aires Aquí todavía que tenemos ideas Que nos hacen creer O pensar Que no podemos avanzar No podemos ir hacia adelante Me está siendo difícil O es como Si a lo mejor Si que vamos a hablar Del amor Y todo este tipo de cosas Pero yo estoy aquí Colocando O poniendo O diciendo Lo que No me deja empezar Una relación No estoy diciendo Que algo hay Que fuerte Que no te deja No Esas ideas O Dices a lo mejor No yo de aquí unos años Ya veremos Pero es que ahora Necesito dedicarle mi tiempo Y mi energía A esto Y a esto Y a esto Es como No son excusas Que son razones Vale Obvio Ahora En el caso de que sea Una persona que se alejó Que avanzó Esta persona sigue atada Por su karma Es como el karma Encierra a este hombre O a esta mujer Pero que le deja La celda abierta Tienes que ver Tienes que ver Lo que tienes que ver Que tienes que Vamos a decir Que Que arreglar Que mejorar Lo que te queda aquí Y bueno Que te puedes ir Cuando tú quieras Pero que la mente humana Le hace creer Que no Que no puede Que todavía no puede avanzar Que tiene obligaciones Vale Que aquí hay cierta ansiedad Hay alguien que está actuando Desde la ansiedad Yo por lo que estoy viendo Puede que antes Si que sentía Sus ansiedades O sencillamente Que querías colaborar O aportar Pero ahora como he dicho Que te lo piensas Un poquito más Te lo piensas algo más Y como a lo mejor Has llegado a la conclusión De que aquí tú Por mucho que hagas Esto es algo de ellos Que necesitan arreglarlo ellos Vale Pues lo que he dicho Estás checando Pero en silencio Y esto es un silencio Un contacto cero Que digamos O lo reafirmas O lo comienzas ahora Yo te veo muy a tu bola Volvemos a decir Tú estás muy Haciendo tus cosas Puedes de vez en cuando Estés checando Las comunicaciones De este hombre O esta mujer Que te han dicho Pero al mismo tiempo Yo por lo que estoy viendo Es como que estás crecer Estás queriendo Estás crecer No Estás tú buscando Ese tipo de crecer De evolucionar En tu vida En tus emociones O trabajo O lo que sea Y veo que te estás Esforzando muchísimo Con el fin De lograr Pues algo Que te dure Que se te quede Algo laboral Algo económico Yo veo que realmente Sí que lo vas a tener A partir de una idea Que tú tienes A partir de algo Que tú tienes Signo de Virgo Y a lo mejor Por lo que pagaste Porque aquí veo Que también para algunos Como que os habéis alejado De cierto karma De todo En fin Yo veo que esto Que tú tienes aquí Como habilidad Como conocimiento O lo que sea Eso Es lo que te va a dar Lo que tú realmente quieres Porque esta energía Ya sea tu arcano Es el que hace Lo que quiere Hace lo que quiere Porque considera Que se le da bien Y si tengo que Mejorar O que refrescar Este tipo de conocimiento Pues lo hago Y de hecho Que por y para eso Se está alejando De tanto ruido En fin Signo de Virgo Vamos a ver Que mensaje te dan Y recuerda Que en el caso De que quieras Una lectura tuya Individual Te dejo por aquí Mi número Y en la caja De descripción También Vamos a ver Virgo Sol, luna Ascendente Y Venus Donde está tu mensaje Que nos sale Mis sueños Vale Que hay algo Que soño contigo Signo de Virgo Que soño contigo Y dice que en el amor En ese soñar Es que sois libres En el amor Y querría Pues eso De quedarse ahí En ese soñar En esa ilusión Que digamos Vale Porque claramente Hay algo Que a ellos No les deja avanzar No les deja avanzar Pero bueno Esto es general Como te he dicho Quédate con lo que resuena contigo Lo que no Pues ya está Déjalo marchar Y en el caso De que haya resonado algo Te invito a que le des a like Y a que te suscribas Gracias Y hasta la siguiente Chao Virgo